Vamos a hacer un resumen, un resumen del CARES Act. Ya sé que muchos han escuchado hablar del CARES Act, pero muchos no entienden qué significa esto, de qué se trata y qué es lo que el gobierno nos quiere decir con esto, ¿ok? Hoy vamos a hacer un resumen de lo que es el CARES Act para individuos. Este webinar va a estar separado en dos. Uno va a ser el que es para individuos y el de la próxima semana va a ser para los negocios. Así que si usted tiene negocio o si conoce a alguien que tiene negocio, por favor, dígale que esté pendiente, comparta este webinar para que nos vean la próxima semana que vamos a hablar del CARES Act, de las actualizaciones para los negocios. Hoy vamos a hablar de los individuos, ¿ok? Como siempre hacemos al principio de este webinar, entonces hablamos de lo que todavía está vigente y de lo que está nuevo para esta semana. Entonces, quédense conmigo, vamos a iniciar nuestra presentación. Ok, ahora sí. El resumen de los cambios fiscales de la ley CARES para individuos y empresas. Al principio de esta presentación les dije que hoy vamos a hablar únicamente de los individuos porque el tiempo no nos va a alcanzar para tocar las dos cosas, pero entonces lo voy a dividir y en dos. La próxima semana vamos a hablar de los negocios, ¿ok? Ok, primero, ¿qué es el CARES Act? El CARES Act es la ley de ayuda para la seguridad económica como consecuencia del coronavirus. Entonces, esto no existía antes, esto salió solamente porque hay un problema de nivel mundial y el país está sufriendo económicamente a nivel de la pandemia, por la pandemia. ¿Qué pasa? Que la gente no puede trabajar, que la gente está enferma, que se cerraron los negocios para que no nos contagiemos todos, ¿verdad? Para prevenir que todos nos contagiemos al mismo tiempo. Como eso ocurre, entonces hay un impacto económico en el país. De ahí que el presidente y toda su cámara de representantes y todo el gobierno decidió sentarse a establecer una nueva acta donde puedan favorecer a las personas y a los negocios que están sufriendo económicamente porque el país cerró, ¿sí? Eso es el CARES Act. Entonces, fue promulgado el 27 de marzo del 2020. Como les dije, esto es algo completamente nuevo y de ahí vienen muchas cosas que es lo que estamos hablando ahorita. Por ejemplo, el bono de impacto económico, el programa PPP, todas esas cosas están en el CARES Act. Eso es lo que les quiero explicar un poquito hoy para que vean cómo esto todavía nos está afectando o beneficiando a las personas y a las compañías. Hoy vamos a hablar de las personas. Entonces, para las personas, son cinco puntos básicos que vamos a tocar aquí para que ustedes entiendan un poquito más de las cosas que de pronto no han sido tan mencionadas porque no hacen tanto impacto para muchas personas como lo ha sido el cheque de estímulo económico. Entonces, las voy a tocar aquí poco a poco, punto por punto, pero no nos vamos a quedar mucho en detalles porque no tenemos muchísimo tiempo. Si tienen preguntas al final de la presentación, con mucho gusto se las voy a responder. Entonces, para individuos, el primer punto sería el cheque de estímulo económico. Al principio les dije, son estos 1.200 dólares que los individuos estaban recibiendo solamente para ayudar un poco a sostener la economía de esa familia o de ese individuo por unas semanas, ¿sí? Por lo que duraba la cuarentena. Entonces, se supone que una persona es elegible por 1.200 dólares. Si es casado, son 2.400 dólares y 500 dólares por cada dependiente que califique. Habíamos hablado de que para que calificara a una persona por este estímulo económico tenía que tener seguro social. Si en sus taxes, si en sus impuestos, en su declaración de impuestos, usted tiene una persona, papá o mamá, tiene el número ITIN, entonces la familia no califica para este cheque de estímulo económico. Lamentablemente, fueron descartadas esas familias de este cheque, pero así fue como se creó la ley en ese momento. Para las personas que no han recibido este dinero, este cheque de estímulo económico a la fecha, todavía los están enviando, ¿sí? Pero los que no lo han recibido o no lo recibieron al final del año, lo pueden poner en su declaración de impuestos como que no lo recibieron y lo van a recibir ahí. Por otra parte, este dinero que recibieron por el cheque de estímulo económico no es taxable. Entonces, usted no va a pagar impuestos en esos 1.200, usted no va a pagar impuestos en esos 2.400 si es una familia de dos, no va a pagar impuestos en esos 4.400 si usted es una familia de cuatro. Entonces, no va a pagar impuestos en ese dinero que recibió por el gobierno, no los va a pagar. Obviamente, va a haber una casilla según los taxes donde se va a tener que reportar esto para saber si lo recibió o no lo recibió, pero no le van a curar impuestos por ese dinero. Para las personas que no calificaron porque sus ingresos eran mucho más altos de lo que requería el gobierno para que pudieran recibir este cheque de impacto económico, si en 2020 los ingresos bajan, pues obviamente por causa de la pandemia, si los ingresos bajan para el 2020, es probable que cuando estén presentando sus impuestos reciban este cheque. Es decir, el que recibieron ahorita fue el calculado con los impuestos del 2018 y o el 2019. Pero si usted no alcanzó a recibirlo porque usted ganó mucho dinero en estos años, cuando usted haga los taxes del 2020, si no ganó tanto dinero como en los años anteriores, entonces ellos le van a ajustar la parte que no recibió o le van a mandar el cheque completo, ¿sí? Es decir, usted no va a perder lo que le corresponde por haber ganado mucho más dinero en años anteriores. Usted se lo van a ajustar con el 2020. Si no estoy siendo muy clara con esto, si les quedan bastantes preguntas al respecto, solo déjenme saber y yo con mucho gusto voy a tratar de entrar en más detalles. Otra cosa muy importante. Si usted tiene en su declaración de impuestos un dependiente que era menor de edad, es decir, menor de los 21 años, estaba estudiando, pero ya no alcanzaba a recibir el cheque de estímulo económico porque ya pasaba de los 17 años para el 2020, lo que puede hacer ese menor de edad es hacer sus taxes afuera de las taxes de sus padres, es decir, presentar su propia declaración de impuestos y así para este menor de edad va a recibir el cheque de estímulo económico aparte. Porque obviamente como ya pasó de los 17, el gobierno dice, no, este individuo, este dependiente, no puede recibir cheque de estímulo económico, o sea, a esta familia no le vamos a mandar el cheque de 500 dólares por esta persona, ¿verdad? Pero si este año 2020 ese dependiente suyo hace sus taxes aparte de usted, las hace solito y usted no lo reclama como dependiente dentro de su declaración, esta persona puede recibir su propio cheque de estímulo económico de 1,200, entonces le puede ir mucho mejor, ¿ok? Esto es algo que usted necesita hablar con su preparador de impuestos. Si usted se encuentra en esta situación, hable con su preparador de impuestos, ellos deben saber cómo aconsejarle mejor para que su dependiente, su hijo o hija que ya está en esta edad y está trabajando aunque sea poco, pueda recibir el cheque de estímulo económico por sí mismo. Entonces, hable con su preparador de impuestos, si es su caso, para que usted sepa qué es lo que usted puede hacer y cómo puede hacer usted para recibir el máximo sobre este cheque de estímulo económico. Si usted no tiene un preparador de impuestos, si usted tiene uno que no está muy informado, entonces puede venir con nosotros, llámenos, búsquenos en la oficina que con mucho gusto nosotros le podemos ayudar. Ok. El punto 2 para individuos. ¿Qué dice? Estamos hablando aquí del plan de retiro. Muchos de ustedes que ya llegaron a una determinada edad y tienen plan de retiro o simplemente no han llegado a ninguna edad, están muy jóvenes todavía, siguen trabajando, pero se han dedicado a guardar en su plan de retiro. Ahorita el plan de retiro se puede sacar, el gobierno está permitiendo que usted lo saque y que no pague ese porcentaje de penalidad por hacer un retiro temprano. Para los que no están enterados y para los que ya saben, esto es un recordatorio, cuando uno saca su dinero del plan de retiro y lo saca antes de que cumpla la dada a la que debe llegar para retirarse, entonces uno tiene que pagar una penalidad del 10%, ¿sí? Esa penalidad del 10% se paga dentro de los impuestos. Cuando uno saca el plan de retiro, a uno le dan una forma que se llama 1099R. Entonces en esa forma dice si este individuo sacó su dinero antes y ya con eso, cuando uno reporta los impuestos, entonces le cobran el 10% por retirarlo temprano. En este caso, como consecuencia del coronavirus, si usted retira su 401K, si usted lo retira antes, no le van a cobrar ese 10%. Por otra parte, usted no va a pagar impuestos sobre el 100% del dinero que usted retira. No va a pagar impuestos sobre el 100% del dinero que usted retira. Es decir, si usted retira hasta 100 mil dólares, usted va a pagar impuestos en la tercera parte de esos 100 mil dólares, no de los 100 mil dólares completos. Aparte de que no va a pagar la penalidad, eso es un muy buen estímulo para que usted saque su dinero de su plan 401K. Pero resulta que ningún contador, ningún financiero, ningún asesor financiero le va a aconsejar que usted saque su dinero del foro banque y en este momento precisamente que la economía está tan mala, digámoslo así. Nadie le va a aconsejar que usted saque su plan foro banque. ¿Por qué? Pues porque ahorita usted ha perdido bastante dinero con la baja de la economía, con la caída del mercado, usted ha perdido bastante dinero en su plan de retiro. Entonces no se le aconseja porque si usted lo saca, usted ya no lo puede volver a poner ahí como estaba antes y todo lo que usted ya perdió, pues ya no lo va a recuperar. Por otra parte, si usted quiere y necesita ese dinero, obviamente usted puede hacer algo que se llama un préstamo. Entonces el fondo de pensión, el fondo de retiros con el que usted está trabajando, le debe asesorar de modo que usted pueda sacar ese dinero como préstamo, no pagar el 10% por hacer un retiro temprano tampoco y tampoco estaría pagando impuestos en ese dinero todavía porque es un préstamo. Así que es bueno que usted se asesore con su contador, con su preparador de impuestos y con la compañía que le lleva, que le está corriendo ahorita su fondo de pensión para que usted pueda hacer lo mejor por su plan de retiro. Si usted necesita el dinero, definitivamente lo tiene que sacar, entonces trate de hablar con un profesional que lo asesore bien antes de sacar el dinero. Porque obviamente en este momento no hay penalidad, no está pagando mucho de intereses, entonces claro, se vuelve muy tentador para nosotros ir a retirar todo nuestro 401k de una vez y gastarlo en otras cosas, ¿verdad? Pero si no lo necesita, si definitivamente usted lo quiere sacar solamente porque no va a gastar, no va a pagar la penalidad, pues le recomiendo que no lo haga, le recomiendo que abre con un profesional, aunque es una opción para las personas que realmente lo necesitan. Ok. Ok. Ahora, para las personas que están arriba de los 72 años, a diferencia de los que están jóvenes y todavía no han llegado a la edad para retirarse, recuerde que cuando uno no ha llegado a la edad, si retira temprano, le cobran un 10% de penalidad. Pero si yo estoy arriba de los 72 y no retiro mi dinero, entonces el dinero va a pasar a manos de otra persona, ¿cierto? Mis dependientes, cualquier beneficiario, pero yo tengo cuando estoy arriba de los 72 años que sacar ese dinero, ¿cierto? Muchas veces, muchos de los pensionados no necesitan ese dinero, ¿sí? No necesitan sacar todo, no necesitan sacar la cantidad que están prácticamente obligados a sacar. Ahora, como consecuencia del COVID-19 y del CARES Act, no tienen que sacar el dinero, no están obligados a hacerlo en este momento. Entonces, eso es otra de estas cosas que están beneficiando a las personas, a los individuos que tienen plan de retiro, que todavía no están listos para retirarse, lo pueden sacar sin pagar la penalidad. Los que ya están listos no lo tienen que sacar porque no están obligados a sacarlo. Eso son dos cosas muy importantes que tienen que tener en cuenta y que en caso de que lo quieran hacer, tienen que hablar con un profesional antes de hacerlo. Asesórense bien para que no vayan a perder su dinero, a pagar más impuestos o a cometer de pronto un error porque simplemente se arriesgan a sacar un dinero que no necesitan. Ok, esta es una, me parece a mí que es uno de los mejores puntos que tiene el CARES Act para individuos en este momento porque le recuerdo que las donaciones estaban prácticamente canceladas a nivel de impuestos o cuando poníamos, yo estoy dando donaciones a la iglesia, estoy dando donaciones al San Jude, estoy dando donaciones a mil, mil organizaciones non-profit o sin ánimo de lucro, pero cuando yo pongo eso dentro de mis impuestos no genera ningún impacto. Eso al 2019, ¿verdad? Porque como ahorita la deducción estándar está tan alta, cuando yo pongo estos gastos ahí no generan ningún beneficio, no hacen ningún cambio dentro de mis taxes. Resulta que para el CARES Act el presidente decidió que entonces todas las donaciones que usted haga arriba de 300 dólares van a salir 100%. Ellos le van a permitir a usted donar todo lo que usted quiera donar y descontárselo en sus taxes como beneficio por haber hecho la donación en un momento en que el país necesita tanto ayudar a otros, ¿sí? Entonces si usted hace donaciones de caridad a entidades sin ánimo de lucro, todo lo que usted done en este momento se lo puede sacar 100% de sus taxes, ¿sí? Así que esta me parece que es una de las mejores medidas que están ahorita en el CARES Act para que ustedes puedan ayudar a otros, los que pueden, ¿verdad? Los que pueden. Entonces, siempre han estado haciendo donaciones. En el pasado el contador siempre les había dicho, bueno, pues pongámoslo, pero a ver qué beneficio trae, porque ahorita no hace más que poner más papeles dentro de sus impuestos. Para el 2020, cuando usted haga sus impuestos, cualquier donación que usted haya hecho arriba de 300 dólares lo va a beneficiar. Por otra parte, en el pasado, si un individuo quería hacer una donación, no podía hacer más del 50% de su salario. Es decir, si yo me gano, si una persona se gana 100 mil dólares, no podía donar más de 50, ¿cierto? Hay muchas personas que quieren donar, que son individuos que no tienen muchos gastos, que su dinero no lo necesitan en realidad y lo quieren donar. Ahora, ahorita, si usted gana 100 mil y quiere donar 100 mil, le van a recibir que usted done y descuente esos 100 mil de sus impuestos. ¿Por qué? Porque el país necesita apoyo. Y porque la ley, la ley CARES Act dice, ok, vamos a hacer todo lo posible para recuperar la economía de este país. Entonces, quien quiera donar, quien esté dispuesto a dar dinero a otros, compañías sin ánimo de lucro, entonces pueden deducirse ese dinero de sus impuestos. Esto es algo para que ustedes tengan en cuenta, especialmente para las personas que siempre han estado haciendo donaciones a las iglesias, a los hospitales, a todas estas comunidades que están ayudando a otros. Si usted hace una donación, este año va a salir de sus impuestos, así que se puede animar a donar si tienen la forma. Ok. Ahora, para los que tienen los muchachos en el colegio y tienen préstamos educativos, o para los que ya se graduaron y tienen préstamos educativos, la ley CARES dice que los préstamos educativos están parados por ahora. Sí, a nadie le están cobrando la cuota del préstamo por este momento. Por todo el tiempo que ha pasado de la pandemia, de la cuarentena, todos han estado, esos pagos han estado pausados. Nadie está recibiendo cantadas de cobro por no haber mandado el pago del préstamo educativo, ni los va a recibir. Los pagos están pausados. Otra cosa es que a los empleadores, a los empleadores, se les está animando a que le ayuden a sus empleados a pagar los préstamos educativos de ellos o de sus hijos. Entonces, si yo le ayudo a mi empleado a pagar el préstamo de su hijo o el de ellos mismos, yo puedo deducir eso de los impuestos de mi compañía y no tengo que pagar ni impuestos de nómina ni mi empleado va a tener que pagar impuestos de nómina o income tax. Esto es una medida muy benéfica para las personas que tienen los hijos en la escuela o para las personas que acabaron de salir de la escuela y todavía están pagando préstamos educativos o para los que estamos yendo a la escuela y tenemos préstamos educativos. Si tienen preguntas con respecto a esto, ok, su contador, su contador les puede ayudar, su preparador de impuestos les puede ayudar. Si ustedes no tienen quien les ayude a preparar sus impuestos, si ustedes no tienen quien les asesore en todas estas cosas, comuníquese con nosotros a Community CPA y con mucho gusto nosotros le podemos ayudar y le podemos resolver todas estas preguntas. Por ahora yo creo que llegamos al final de la presentación de hoy un poquito entrando en detalle de lo que es el CARES Act para individuos con respecto a lo que tiene que ver con todas estas nuevas leyes. Para los que no entienden otra vez qué es el CARES Act, son las nuevas leyes establecidas con respecto a la pandemia, al COVID-19. Esto salió apenas este año como consecuencia de todo el impacto económico que está sufriendo el país a consecuencia del COVID-19, ¿verdad? Ahora, si ustedes tienen preguntas de esto, hoy no hemos hablado mucho de negocio, entonces la gente se queda un poquito de pronto confundida en cuanto a esto que tiene que ver. Tiene que ver con todos, tiene que ver con usted, tiene que ver con su negocio, no necesariamente, pero sí con usted a nivel personal. Acuérdese que aparte de que usted es dueño de negocio, usted también hace sus impuestos personales, entonces esto también lo afecta a usted, ¿ok?